Cristo, Altísimo Señor Sobre todo, esperanza y refugio Eres tú, Señor, mi Dios En ti confío Cristo, Altísimo Señor Sobre todo, esperanza y refugio Eres tú, Señor, mi Dios En ti confío Aquí estoy, en tu santo lugar Vine aquí para adorarte Mi fortaleza de ti fluirá Y mi delicia es contemplarte En mi morada junto a tu presencia Quiero ver tu rojo y exaltarte a ti, Señor Y mi orgullo junto a tu presencia Quiero dejarme solo en ti Cristo, Altísimo Señor Sobre todo, esperanza y refugio Eres tú, Señor, mi Dios En ti confío Cristo, Altísimo Señor Sobre todo, esperanza y refugio Eres tú, Señor, mi Dios Mi Dios, en ti confío Mi Dios, en ti confío Mi Dios, en ti confío Yo soy Mi Dios, en ti confío Mi nombre, en ti confío Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Una fuerte muralla De piedra Madre en tu interior Hay un ser de cristal De libertad de su instinto Ese cruel laberinto Que lo ahoga No lo deja escapar Jesús, llegaste a mí Como el mar perforando la roca Pues sabía en ti Una fe sin igual Que mi libertad invoca Y llorando con boca La salida del ser de cristal Mi corazón de roca Se dobla ante ti Se destroza Mi corazón de roca Es perforado por tu amor Que se desborda Mi corazón de roca Se dobla ante ti Se destroza Mi corazón de roca Es perforado por tu amor Que se desborda Y empapa Al cristal lo hace escarchar Liberando a ese ser Resupresión infernal Y no deja volar Corazón de roca Corazón de roca No deja volar No deja volar Onde a ese ser Saliendo del pretorio la llana procesión Con rumbo al calvario sufriendo con valor La cruz en su espalda ya dándole estar No puede caminar No, no puede dar un paso ni caer sobre el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar si escuchas solo un grito ¡Levántate maldito! No, no puede ser maldito A quien crea su dolor Esclava por un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mía es su actuación De Dios sin compasión Se tengo de un amigo Se tengo de amor Se tengo que un humano Tenga mi comprensión Que hacer de esta sangre Que hoy ya no estoy por su salvación No, no puede dar un paso ni caer sobre el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar si escuchas solo un grito ¡Levántate maldito! ¡Levántate maldito! No, no puede ser maldito A quien crea su dolor A quien crea su dolor Exclama por un grito ¡Levántate maldito! Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mía es su actuación Que Dios sin compasión No, no puede ser maldito No, no puede ser maldito Gracias por ver el video. 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 Como tú. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.